A ver, tenemos a una chamaca aquí con su guitarra que dice que quiere cantar, que sabe cantar y que pues sueña con que le hagan un campito aquí en este programa y si funciona, pues a ver a quién corremos de las que actualmente están con nosotros ¿Verdad que sí tú? Ah, ya ven Sí, acepta que alguna de ustedes salga del programa para que ella se incruste ¿Cómo te llamas? Muy buenos días, me llamo Nancy Velasco ¿Nancy? ¿Qué edad tienes, Nancy? 28 años ¿Y a qué te dedicas aparte de cantar? Pues de hecho soy cantante de tiempo completo Ah, sí, nomás a eso Solista y también trabajo con mariachi No, no, no ¿Dónde está el mariachi? ¿A qué nos dices si no traes mariachi? Si trajeras mariachi, entonces sí, ¿verdad? Sí Vestida y todo El cantante puede trazar algún jarrocho, mariachi norteños, todos Con orquesta Sí Eso no es decir, ay, yo canto No, no Ya ves, Nancy, ya te regañaron No importa Ah, bueno Para eso vine también Eso ¿Y qué prefieres en tus canciones interpretar? Pues me gusta mucho la música ranchera, obviamente Y me gusta también ¿Por qué obviamente? Digo, por lo del mariachi que comente No, no, no Ya te explicaron Que lo mismo cantamos aquí con una redoba Sí, sí, sí Que con un arpa Una clave Sí Bueno, a mí es lo que más me gusta ¿Qué? Cantar con mariachi Me llevo, pues entonces ve por el mariachi Si fuera tan fácil traer a uno Bueno, pues para que estás moliendo, ¿verdad? Sí Te reto a que vayas por el mariachi Aquí te esperamos No, mejor así yo sola Bueno, entonces ya no vas a estar moliendo con el mariachi Que el mariachi No, hoy no Entonces, ¿qué género te gusta, dices, primero? Pues de todo un poco Dijiste que el ranchero El ranchero Bueno, esta muchacha Nancy Como que le faltó ir a la escuela para poder intercambiar ideas, ¿no? Porque parece que está ella solita platicando ¿No será un defecto, Nancy, esto? ¿Qué? ¿Estar sola platicando? No, no, que no entiendas Que yo hable en un idioma y tú en otro ¿Tienes familia? Sí ¿Esposo? No ¿Hijos? Tampoco ¿Con quién vives entonces? Sola ¿Cómo sola? Sí, sola ¿Y tus papás dónde se quedaron? Mis papás se separaron hace como 15 años ¿Y luego? Pues yo vivo sola Ah, ya ven, ya le hice llorar ¿No me decían que no podía? ¿Cómo de que no? Y así llorando y así con la garganta medio cerrada va a cantar más sabroso ahora verán A ver, pásenle un papelito porque ya está escurriendo de lagrimitas sus mejillas ¿Ya? ¿Ya pasó? Sí Bueno, Nancy se llama ¿Y ya oyeron ustedes de qué manera se emocionó al recordar que ella se quedó solita y lucha contra el mundo Sin valerse más que de su guitarra y su deseo de cantar? ¿Qué nos vas a interpretar, Nancy? Bueno, esta canción se llama Mamá La grabó la señora Aida Cuevas La verdad no conozco el autor Pero a mí me gusta mucho y quiero interpretarla para todos ustedes Órale, mamá Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos Me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño Todo esto me recuerda tanto a ti Si mentía o no lo hacía, lo sabías Divertido era esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo esto me recuerda tanto a ti Mamá Palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Mamá Promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Mamá Si mentía o no lo hacía, lo sabías Divertido era esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo esto me recuerda tanto a ti Mamá Mamá Palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Mamá Promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Mamá Mamá Felicito a Gotita Que ya no es Gotita Ya es un río Y esa niña Nancy me conmovió Yo también fui una niña abandonada y huérfana Alfredo Becerril Jiménez de Venustiano Carranza Tiene 62 años Héctor Felicidades Debes sentir tu hombría Tu alevosía Y tu prepotencia Exaltados al haber hecho llorar a la muchacha que está ahí Y honestamente El que no sabe ni lo que habla es usted Últimamente Se hace unas bolas terribles No se le entiende Primero le pregunto a la muchacha Si canta sola o con mariachi No, 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 no Aquí hay testigos de que yo no hice esa pregunta Pero todos ¿O no? Así es ¿Qué más? Luego le pregunta qué género le gusta Y cuando ella Así es Así es Eso sí es cierto Y cuando ella dice ranchero se enoja Le dice entonces que la reta que traiga un mariachi No, 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 no Ni me enojo ni la reto Sino que dice que canta con mariachi Y le digo pues entonces tráete tu mariachi Es que la respuesta fue ranchera Obviamente Obviamente ¿Por qué? Sí, exacto Luego le vuelve a preguntar Y como ella ya no contesta ranchero Se enoja Pero ¿Dónde? ¿Por qué me enojo? ¿Dónde se nota que me enojo? ¿Ustedes lo notaron? No Pues aquí tengo testigos ¿Qué más? Ya, nada más Ah, eso es todo Se acabó Pero Es que mira Yo creo que se puso muy nerviosa nuestra amiga Porque En definitiva Quedamos en que le gusta más interpretar ¿Qué? Pues ranchero Ranchero Y cuando le digo que qué quiere cantar No canta ranchero No Entonces Es el teléfono descompuesto Incluso yo se lo señalaba a ella Que ella hablaba de una cosa Y yo de otra Entonces Esa es la situación Cuando le pregunto ¿Cuál es tu preferencia? ¿Qué rama? ¿Qué género te gusta más? Dijo ranchero Y cuando le digo ¿Qué nos vas a cantar? Y en vez de una ranchera Se canta una tiernecita Tiernecita Pero Bueno pues Ni modo Si así me ve usted Hace bien Pero además Agrega al final ¿Qué cosa? Ah sí Hace una revisión Sí Trataré de hacerme una revisión Ojalá que todos Hiciéramos un acto de constricción Todos los días Pero de veras Diariamente A ver ¿Qué me salió mal hoy? ¿Qué se puede corregir? ¿Cómo ser mejor El día siguiente? Eso sería muy sano Para todos Y yo Prometo hacerlo José Torres De Benito Juárez Tiene 60 años Héctor Usted Sí dijo Te reto A que traigas Un mariachi Claro que lo dije Por supuesto Que lo dije Nadie está negando eso Si todos lo oímos aquí Sí Sí lo dije Pero ¿Qué tiene que ver eso Con la llamada de usted? ¿Qué más dice? Pero como siempre Siempre lo niega Y se ampara No, no, no Lo estoy negando Y todos aquí son testigos De que sí le dije ¿Qué más? Y se ampara En los que tienen Que darle la razón No, no, no Yo mismo Puedo ponerle La grabación De ese momento Porque aquí la tenemos Y de ninguna manera Niego Que haya dicho Te reto A que traigas un mariachi Creo Que ese es su peor defecto ¿Cuál? Que solo quiere Que le digan Lo que usted Quiere escuchar Ah, pues claro Todo el mundo Quiere eso, ¿no? Enrique Peña Nieto Y Felipe Calderón Hinojosa Y Andrés Manuel López Todos quieren Que se les dé la razón Sí Y si no se lo dicen Se enoja E insulta No, no, no Pero no me enojé ¿Y a quién insulté? Que no me di cuenta No, no, no ¿Insulté a alguien? No ¿Qué es eso de que Yo creo que esta muchacha No fue a la escuela No ¿Para qué? Yo no dije eso Tú lo dijo Sí, sí lo dijiste ¿Sí? ¿Sí le dije? Sí ¿Que no había ido a la escuela? Sí Ah, pues a lo mejor No fue a la escuela Yo creo Que esta muchacha Yo creo que no se vale Este trato ¿Dónde quedó su categoría Como locutor Y su calidad humana? ¿O se tiene que valer De eso para tener rating? Mira Voy a decir algo Que no debí decir Pero que Pues Necesito yo Argumentos en mi defensa Mira Aquí vino un hombre Al que le pusimos como Porque él Trabajaba en un lugar Donde vendían telas El parisino El parisino Y entonces En un momento De charla Le dije Que si se sentía Hombre Y charro Y que quería Cantar ranchero Que se fuera Que se fuera A comprar Un traje Aquí a la vuelta ¿No? En la tienda De artesanías Y fue y se compró Un traje Pues casi completo Traía el moño El chalequín Y el sombrerote De charro Bueno Y regresó Con él Aquí está Soledad Vega Correa Que no me deja Mentir ¿Quién lo pagó? ¿Nosotros O él? Nosotros Entonces Si yo le pido A esta muchacha Que vaya por un mariachi Pues nosotros Pagamos el mariachi Ni modo Que le digamos Ay tú Hazte cargo Tú fuiste por ellos Pero no le queda lejos El mariachi Está muy cerquita Aquí Se arranca Se va por el mariachi Lo trae Canta con el mariachi Y nosotros Nos hacemos cargo Como sucedió ese día Ese día No lo dije Porque no había necesidad De decirlo Pero el hombre Llegó muy orgulloso Con su atavío Y entonces Fue un detalle Folclórico Muy bonito Pero ¿Quién pagó eso? Nosotros Ah Ya ven Entonces Como Las cosas Caen por su propio peso Igual Cuando esta muchacha Se hubiera ido Por el mariachi Nosotros Hubiéramos tenido Que aportar Lo que costara Tanto el traslado Como la actuación Y luego Lo aprovecharíamos Aquí los demás Claro Bueno Pues esa es la situación